Sin aliento, otra vez lo intento Otra vez a pegar todos mis fragmentos Otra vez a salir de otro tormento Y no me canso, lo juro, no es otro cuento Y soy de nuevo la raíz Que crecerá y saldrá para ver la luz Qué raro es este matiz Con sueños en la maleta en el fondo del autobús Voy sin dinero en el bolso Ansiedad me pregunta cuál es el costo Cambié y mejoré hasta me desconozco Sé muy bien la razón del porqué soy otro Seco mis lágrimas con música Sé muy bien que no lo entiendes Hoy vivo de forma única Abrazó la libertad Que ahora mismo me defiende No me define tu opinión sobre mí Porque cuestionas el porqué soy así Solo disculpa si te hice sufrir Pasé años inconsciente y eso no lo elegí Pasé años inconsciente y eso no lo elegí Me dijo An cuida lo tuyo y abre los ojos No besos fenus Es válido sentir enojo Qué bueno es cambiar de lugar Puedes con esto solo ¿Qué frase me va a dar? Para sanar y llevar en el corazón Un blog de notas Un blog de notas que ayuden a la razón Vivir día a día es inspiración Ya no quiero tener otra discusión ¿Dónde? Al estar en el estado Tus ojos en el jurado Mi mente de lado a lado Creo que me he equivocado Porque me he reprobado Lo que hice no se borra Quedó congelado Pero ya no pienso volver atrás Mi cielo es tan celeste como jamás Yo pensé encontrar toda esta paz Me deseo lo mejor Así sin más No me define tu opinión sobre mí Porque cuestionas el porqué soy así Solo disculpa si te hice sufrir Pasé años inconsciente y eso no lo elegí No me define tu opinión sobre mí Porque cuestionas el porqué soy así Solo disculpa si te hice sufrir Pasé años inconsciente y eso no lo elegí Me dijo Ana, cuida lo tuyo Y abre los ojos No veas los fenos Es válido sentir enojo Lo bueno es cambiar de lugar Puedo con esto solo Ahora me toca caminar Buen día